Sí, la verdad que estamos muy, muy, pero muy felices, dando, haciéndolo honor a la palabra empeñada. Nosotros comenzamos este año nuestras clases aquí en la provincia de Misiones con el compromiso de acompañar un reclamo absolutamente legítimo de los colegas, que es tener trabajo para toda la vida, ser titulares. Entonces UDPM en la mesa de diálogo, somos el único sindicato que permanecimos en la mesa de diálogo con los ministros de Educación, con el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo. Presentamos nuestro histórico proyecto de titularización para abarcar a más de 5.000 familias, decimos, porque detrás de cada docente titular hay una familia, son familias que pueden proyectarse a partir de un salario seguro, mes a mes, que no van a cesar más. Entonces uno puede realizar realmente su proyecto de vida. Nosotros felices de haber podido concretar esto en tan poco tiempo. Es histórico, porque la verdad trabajamos sin descanso. Los delegados departamentales, los delegados escolares, a quienes les mandamos un abrazo enorme y un reconocimiento enorme, han recibido y han acompañado con charlas, con reuniones aquí en Candelaria también, con Chilipanca, que es el referente local, explicándoles cómo hacer las planillas, trayendo, repartiendo las planillas, de los casos comunes, de los casos especiales, de los casos por estabilidad. Después recopilar todo eso, después administrar todo eso, haciendo paquetes por niveles, por modalidades, ir presentando al Consejo, presentando a la Junta. La verdad que no hemos tenido un solo minuto de descanso. Trabajamos incluso durante las vacaciones, porque el compromiso, la palabra, era que el lunes 24 de julio, después de las vacaciones, comenzábamos con las entregas. Y así lo hicimos. El día lunes comenzamos en Posadas, la verdad que avisándole a los colegas de la reunión. No le decíamos que íbamos a entregar las titularizaciones. Cuando se encontraban con la resolución, era un lianto, era una emoción, era una energía, era una felicidad. ¿Qué es lo que uno busca? Los dirigentes sindicales realmente abrazamos como uno de los grandes objetivos el hecho de que nuestros colegas, los trabajadores tengan empleo en un momento donde hay recesión, en un momento donde hay recortes, donde hay ajustes, donde hay desempleos. En este momento que haya un Estado misionero que diga no, con los colegas, docentes, no. A ellos sí les cuidamos el empleo, a ellos sí les damos la estabilidad, en ellos sí invertimos, porque invirtiendo en cada docente se está invirtiendo en la educación pública. Es realmente un contraste maravilloso de este modelo misionerista que nos enorgullece y que nosotros lo decimos a cara descubierta, digamos.